Son las últimas imágenes de carnaval que vamos a compartir en este programa y tienen que ver con la agrupación musical Zambanda. Bueno, yo soy Romina Montiel y represento a los gatos que hablan inglés de la agrupación musical Zambanda. ¿Qué significa el carnaval para vos? El carnaval es para todos los correntinos, es tradición, es cultura, es una pasión y nosotros que podemos disfrutar de esto, lo vivimos el doblemente de felices. O sea, desfilar para nosotros, que tener la suerte de desfilar es todo. ¿Cuánto tiempo demandó confeccionar tu traje? Mi traje lo confeccionó Henry Cardoso, creo que estuvo alrededor de dos semanas y media por ahí. La verdad no lo sé muy bien. Bueno, feliz carnaval. Gracias. Hola, yo soy Lorena Ibarra y soy la porta estandarte de Zambanda. ¿Qué expectativas tenés para esta noche? El Corsódromo está a pleno, está llenísimo. Cuando llegamos nos dijeron que estaban las localidades agotadas, así que eso nos viene al corazón a los comparseros. El comparsero quiere salir y ver las tribunas vienas, así que espero que sea una de las tantas buenas noches que hemos tenido con Zambanda, así que esperamos pasarla súper bien como siempre. Muy buenas noches, me llamo Chamorro Emilia de la agrupación musical Zambanda. ¿Qué tema representa Zambanda este año? El Reino del Re. ¿Hace cuánto entras en la comparsa? Desde hace 12 años. ¿Qué pensás del carnaval? La verdad es una pasión que tenemos. Todos los comparseros que entran saben que lo sienten con el alma entrar al carnaval. ¿Qué expectativas tenés para esta noche? Esperamos que el público nos reciba muy bien. Veo que están todas las tribunas vienas, así que esperamos un buen carnaval hoy. ¿Qué significa el carnaval para vos? Sí, mira, el carnaval es una pasión, es algo que la gente tiene que venir a ver para ver y sentir lo que nosotros le transmitimos. Es algo muy apasionante, es algo muy lindo, muy divertido. Es un hobby que nos apasiona a todos los correntinos. ¿Qué le dirías a la gente que todavía no vino? Sí, mira, que este feriado carnaval lo aprovecho con todo y no queda uno más, que es el del 3 y el 4, por recuperarlo. Y la verdad que no se puede perder esa fiesta, es inigualable. ¡Gracias!